El tema de la inclusión de las mujeres en la visión de la paridad de género es algo de lo que debemos de sentirnos orgullosos como sociedad y como representantes, en este caso de las entidades federativas. Se logra la paridad y garantizar que el 50% de las candidaturas sea para mujeres y estoy convencido de que esto habrá de ser una revolución en términos no solamente del formato de competencia política, sino especialmente de la visualización en la que como país habremos de integrar las cámaras de representación.